de los recursos parafiscales, espero que sea pronto porque si llega a entrar el TLC con Estados Unidos en vigencia probablemente ya no haya cerdos para esa época doctora Nora, entonces es mejor que nos afanemos no, realmente la amenaza de la industria porcícola norteamericana a la porcicultura colombiana es pavorosa o sea, si hay una cosa en la que los gringos son durísimos es produciendo cerdos además ultra subsidiados con granos subsidiados, etcétera, pero bueno ese era simplemente un apunte, ya lo miraremos en su momento lo segundo es esto, me parece muy bien que vayamos a mirar lo que está sucediendo pues en Pacific Rubiales pero yo insistiría en una cosa señor presidente, hay que oír a los trabajadores o sea, eso no puede ser un public reportaje ese viaje, eso lo tiene que tener claro el presidente de Ecopetrol esta es una comisión del Senado de la República que tiene que oír con toda imparcialidad y toda seriedad las distintas versiones que hay al asunto, yo no sé ustedes, yo estoy hasta la coronilla de public reportajes de Pacific Rubiales, yo no sé cuánta plata les está costando si su ofensiva publicitaria, pero creo que no es un buen estilo y creo que el Estado colombiano que representa esta comisión tiene que oír a las partes y si no vamos a poder mirar de verdad cómo son las cosas sino que nos van a llevar en una visita guiada como esas de Hollywood mejor no vamos, porque bien atareados que estamos pues para que eso terminara siendo de esa manera lo tercero es esto, una buena noticia sobre este caso de Pacific Rubiales, por fin una buena que el 21 de septiembre, o sea que ayer o antier, se hizo ya un acuerdo entre los trabajadores la USO, la Unión Sindical Obrera, Pacific Rubiales, el gobierno nacional para sentarse a conversar sobre el diferendo laboral grave que hay allí, ah bueno y la comunidad de Puerto Gaitán yo creo que es una noticia buena porque eso es finalmente lo que estamos buscando algunos desde hace semanas o meses señor presidente, es que se sienten a conversar uno si tiene que lamentar que para poder sentarse a conversar como personas civilizadas partes que tienen punto de vista distinto frente a las cosas señor ministro se necesite que pase todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado porque han pasado muchas cosas que no han debido pasar pero que tienen que ver con que Pacific Rubiales particularmente se negaba a sentarse ahora cuando uno encuentra ya digamos el documento básico del acuerdo para sentarse si se espera que en un mes haya alguna luz verde a esto, algún tipo de solución a las diferencias pues quiero recordar que fue lo que yo planteé aquí en el debate que me costó una descalificación agria de Pacific Rubiales porque mi teoría es que las peticiones que están haciendo los trabajadores son peticiones que me recuerdan las peticiones del siglo XIX o las peticiones del siglo XX miren ustedes lo que acordaron conversar señor presidente y esto repito, esto es una buena noticia al país por supuesto si se sientan con seriedad a buscar soluciones salarios y prestaciones de los trabajadores al servicio de Pacific Rubiales tanto directos como de contratistas y subcontratistas eso está muy bien que se mire de conjunto que es lo que está pasando allí garantías para el libre ejercicio de asociación sindical o sea que el trabajador que quiera pueda afiliarse a una organización sindical seguimiento a la vinculación de mano de obra del municipio de Puerto Gaitán ese es un problema agudo que hay allí la gente de la región se siente que la empresa no contrata como debería gentes pues oriundas de ese municipio que recibe un impacto tan grande por estos asuntos duración y naturaleza de los contratos es apenas natural que se mire qué tipo de contratos existen cuál es su naturaleza, si se cumple o no se cumple ver la situación de la población en condición de debilidad manifiesta despedidos, incapacitados, mujeres en embarazo, lisiados, otros reintegro de los trabajadores de las empresas contratistas que fueron desvinculados después del 19 de julio que fue el día pues de los primeros incidentes en el que se verifique que el motivo de terminación del contrato no correspondió a la terminación real de obra o labor contratada o sea, cosa yo le quiero llamar la atención a los colombianos que algún día nos escuchen por fuera de los public reportajes con las que nos acosan tanto por estas calendas lo que están pidiendo los trabajadores son cosas de elemental civilización de elemental petición democrática que deben ser atendidas con una actitud civilizada que es la de escucharlos y buscar por supuesto acuerdos y aprovecho para decir una última cosa al respecto que es expresar mi completo desacuerdo por una cosa que es parte de los public reportajes que me parece de un antecedente gravísimo que se debería llevar a la Organización Internacional del Trabajo es una cantaleta en no sé cuántos medios de comunicación de articulistas irresponsables y de gente que hace noticias irresponsables intentando presentar ese que es un conflicto laboral como si fuera un choque entre los criminales que resultan ser los trabajadores y la empresa señor ministro, yo le pido a usted que le llame la atención a esa transnacional ese es un estilo absolutamente inaceptable y aquí no podemos seguir con la idea de que el trabajador que reclama entonces es un secuestrador es un extorsionista, es miembro de una organización criminal eso no puede ser así no puede ser así, es que la función del Estado es darles garantías a todo el mundo incluidos a los trabajadores y qué garantías se dan cuando aparece gente en periódicos como El Tiempo un artículo que leí en el día de ayer que prefiero no mencionar el nombre del articulista en el que de manera absolutamente irresponsable va despachando la especie de que es que allí lo que hay son unas bandas delincuenciales cuando son trabajadores en un país donde a la gente la matan con bastante facilidad porque desafortunadamente en Colombia señor ministro, el Estado no tiene el monopolio sobre las armas mira, aquí hay ya no sé cuántas organizaciones armadas que pueden hacer de las suyas esos son trabajadores, respeten a esos trabajadores siéntense con ellos no maltraten más a la Unión Sindical Obreras es una organización que le ha prestado un servicio inmenso a este país ahora, que tiene puntos de vista diferentes a los de los patrones pero es normal yo pregunto, ¿en qué país del mundo las organizaciones sindicales tienen que pensar como piensan los trabajadores? ¿qué tal que lo planteáramos al revés? ¿qué tal que el doctor Luis Carlos Villegas tuviera que estar de acuerdo con todo lo que diga la Centrada Unitaria de Trabajadores? eso sería un absurdo no puede ser es imposible entonces lo menos es que se haga alguna cosa eso no es este yo no sé cuál será que se haga alguna cosa civilizada pero bueno, yo lo que quería era simplemente celebrar que se dé el paso que esta comisión está planteando desde hace rato y es que se sienten a conversar y que ojalá encuentren los puntos de coincidencia que permitan normalizar las relaciones laborales en esa empresa muchas gracias muchas gracias senador Jorge Enrique Robledo entonces vamos a dar inicio a senadora Daira para dar inicio, por favor gracias presidente gracias por ver el video gracias por ver el video